Conscientes de la importancia de crear sistemas de atención en salud robustos, consideramos desde Fundación Santa Fe y Serena del Mar poner en el escenario un tema como este. Camilo, gracias por tu invitación. Mi declaración de conflicto de intereses, realmente no tengo, sí, trabajo para la industria, es cierto, pero no han tenido ningún tipo de influencia para la serie de conceptos que hoy voy a emitir. Antes de empezar, quisiera que abriéramos nuestra mente y entendiéramos que no es necesario que estemos de acuerdo con la terapia de transición de género, no es necesario. Lo que sí es necesario es que los pacientes encuentren en su médico las respuestas correctas que necesitan. Entonces, no importa que usted sienta que aprendiendo de esto va a adoctrinar a la juventud. No, usted no está adoctrinando, está aprendiendo a poder guiar a esa juventud que en algunas ocasiones está confundida. Entonces, para entender un poco lo que vamos a hablar en los próximos 20 minutos, tenemos que tener claro estos conceptos. ¿Qué es sexo biológico? ¿Qué es orientación sexual? ¿Qué es expresión de género? ¿Y qué es identidad de género? El sexo biológico transita en lo que la naturaleza nos dio, el cromosoma XY, los órganos sexuales y las hormonas. Pero tenemos que reconocer que existen algunos términos o algunos momentos de intersexualidad y que son biológicos y que las personas nacen así y que no se inventan ni es un imaginario que tienen en su mente. Y un ejemplo clásico de esto es el síndrome de Morris. Lo otro viene la expresión de género. La expresión de género es como yo decido expresarme como mujer o como hombre o como andrógina. Y eso más tiene que ver con la forma como hemos aprendido que se visten las mujeres. Un ejemplo clásico. Los hombres se ponen pantalones, las mujeres se ponen la falda. El hombre se corta el pelo, la mujer se lo deja largo. Eso es expresión de género. Entonces, identidad de género es como yo me siento con respecto a mi cromosoma XY o XX. Si estoy de acuerdo, si me siento identificada con eso y si me siento cómoda y puedo transitar en mi vida de esa forma. Y la otra cosa es la orientación sexual. Si soy hétero, si soy bi, si soy de todo, si soy pan, en fin. La nomenclatura en este sentido todos los días avanza. Entonces, tenemos que ir acorde con estas cosas. ¿Por qué debemos hablar de esto? Porque aunque pareciera que la prevalencia de transexualidad aumenta, en realidad es igual. En este estudio publicado en el 2015, nos dicen que hay 4.6 transsexuales por 100.000 individuos. Es más frecuente el transfemenino que el transmasculino. Pero solo el 8% de las personas transgénero a las que se les asignó sexo realizan una transición total. Es decir, hay algunas que ni siquiera hacen una transición de ningún tipo. Viven la vida con la diforia o con su inconformidad, pero quieren tener conocimiento acerca de qué cosas pueden hacer en el transitar de su vida. Nos vamos a presentar y nos vamos a enfrentar a situaciones diversas. Es una realidad y tenemos que aceptarlo. Yo tenía dos nombres, pero los cambié y puse Apolo, para que nadie se sienta aludido. Apolo, que es un transmasculino. Apolo llegó a su consulta embarazado y lo primero que hizo el proveedor de salud fue preguntarle cómo te embarazaste y por qué. Porque asumió que siendo un transmasculino solo tendría relaciones sexuales con mujeres. Entonces ahí ya hay algo que este Apolo dijo no voy a recibir la atención de mi proveedor que necesito. Lo mismo le pasó a Afrodita. Afrodita tenía una relación con un transmasculino y ellos como pareja asumieron que no deberían usar anticoncepción. Conclusión de esto, embarazos no planeados en personas que aún no estaban preparadas para llevarlos a cabo. La terapia de afirmación de género tiene una columna vertebral pues en materia hormonal. Naturalmente, y no voy a hablar del tema porque no es lo que se requiere, se necesita un manejo interdisciplinario, psicólogos, sociólogos, psiquiatras, en fin, una serie de cosas para poder nosotros diferenciar si hay un trastorno psiquiátrico o si definitivamente estamos enfrentados hacia un transsensual. Pero hormonalmente tenemos dos pilares, el uso de la testosterona y del estrógeno. La testosterona, el uso de ella va a tener ciertas complicaciones que es importante que tomemos en cuenta a la hora de elegir anticoncepción. Puede producir policitemia y para algunos la policitemia podría llegarles a pensar, ok, aumenta el riesgo de tromboembólico. Ya sabemos que no. Afortunadamente, como sucedió en la, me encantó la charla del doctor ayer que hablaba de las publicaciones con respecto a la mujer. Hoy también podemos decir que el aumento de publicaciones con respecto a personas transgénero de evidencia científica realmente cimentada existe. Entonces, esto ha sido un avance maravilloso para que nosotros como proveedores de salud hagamos una atención efectiva. También puede producir aumento de peso, apnea del sueño, acné y alopecia. Pero básicamente, ¿cuáles son los efectos en materia de salud reproductiva? La testosterona no debe considerarse un anticonceptivo, a pesar de que nos haga pum la cabeza pensando, pero ¿cómo si produce amenorrea? ¿Cómo si puede producir alteración en la ovulación? Sí, es cierto, pero tenemos casos de pacientes que han hecho la terapia de transición con testosterona y aún así han quedado embarazados. Actualmente, no se recomienda la testosterona durante el embarazo, es decir, ese transexual que se embarazó debería suspender la testosterona. La evidencia hoy no está clara y no nos dice en qué momento deberíamos suspender la testosterona. La recomendación para algunas series es de dos a cuatro semanas previo cuando quiero intentar el embarazo y si ya tengo embarazo, suspenderla de forma inmediata. Aunque las personas transgénero y de género diverso que previamente toman testosterona pueden adaptarse fácilmente al embarazo, recordemos que ya tienen disforias sobre muchas cosas. Pueden tener una simple disforia social, pueden tener disforia con respecto a sus órganos sexuales, entonces hay que contarles, mira, las mamás van a aumentar, tu panza va a crecer, para que ellos poco a poco se vayan adaptando. La testosterona puede excretarse en pequeñas cantidades en la leche humana y puede afectar la producción de leche. Actualmente no se recomienda usar la testosterona mientras el personaje transexual masculino esté haciendo su lactancia materna. La transición de hombre a mujer los estrógenos, pues el riesgo más importante es el tromboembolismo venoso, aumento de peso, apnea del sueño, hiperlipidemia, cálculos biliares e hiperprolactinemia. Este es un resumen que me costó hacerlo, fueron varios días en los cuales quería hablarles de riesgo de tromboembólico. Ah, ¿de dónde me quedé? No, está pasando la diapositiva, Jonathan. Bueno, de todas maneras voy a seguir con mi tiempo, mientras Jonathan me alcanza. Bueno, básicamente tenemos que tener en cuenta que la evidencia nos quiso hablar y decirnos, ¿hay riesgo con el, hay riesgo tromboembólico aumentado con el uso de la terapia transgénero? Básicamente quiero contarles que estamos dividiendo la evidencia en dos puntos. Uno, la persona cis, es decir, la mujer que usa estrógeno. ¿Hay riesgo tromboembólico? ¿Lo tenemos claro? Sí, pero el transfemenino tiene riesgo de aumentar el riesgo tromboembólico usando estrógeno? También está claro, sí, aumenta el riesgo. La trombocitopenia o la eritrocitosis en la mujer que usa testosterona, ¿aumenta el riesgo de tromboembolismo? No, aumenta el riesgo de tromboembolismo. La testosterona aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares en esta población? No, aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces tenemos claro, esta terapia no va a ser como ese plus que sumado al anticonceptivo nos haga pensar que el paciente tiene mayor riesgo de tromboembólico. Jonathan, ¿logramos resolver? Que estamos bien lejos. Sí. ¿Será que yo me desconecté de internet? Voy a dejar de, a ver si no estoy conectada. Bueno, yo creo que sigamos. Sí, vamos a seguir, sí, vamos a seguir. Bueno, se hizo una, se hizo un estudio en el cual se hizo una encuesta en 100 personas transgénero, transmasculino, transfemenino y hecha por personal de la salud también trans. Y básicamente, ¿qué esperábamos encontrar en esta encuesta? Queríamos que las personas transgénero nos explicaran y nos expresaran cómo habían sido sus experiencias a la hora de tratar con personal de la salud. Ellos, básicamente, ¿qué esperan de nosotros? Esperan que nosotros usamos un lenguaje expansivo de género más allá de salud de la mujer. Además, que entendamos que los deseos y necesidades de las personas transgénero son diferentes y que solo porque sean trans no significa que tengan las mismas necesidades todos. Es decir, hay, como en la medicina que ejercemos en las personas cis, hay que individualizar. Debemos ser minuciosos a la hora de preguntar, pero no invasivos. Además, debemos hacer que nuestro enfoque sea sensible e informado para que los pacientes se sientan cómodos con la atención que están recibiendo. Es reconocer también que en materia de personas transgénero y comunidad LGTBIQ+, hay muchas formas de que las personas homosexuales tienen sus relaciones o se relacionan entre sí para nosotros poder entender cuáles son sus necesidades. Entonces, nosotros debemos migrar desde sistemas que se llamen simplemente clínica de la mujer a sistemas de salud sexual y reproductiva robustos que nos permitan tener una atención centrada en el paciente que tenemos al frente. Entonces, debemos tener unos centros de salud sexual y reproductiva en los cuales usemos los pronombres, tengamos baños para personas transgéneros, tengamos personal que esté claramente entrenado para atender este tipo de personas. Eso. Entonces, mi papá se llama Edinson Rafael, pero a mi papá le gusta que le digan Rafa. ¿Por qué le voy a decir Edinson? ¿Por qué? O sea, si a él, si a ella le gusta que le diga Elle, dígale Elle. Entonces, mi primer contacto debería ser, ¿cómo quieres que te llame? A mí me encanta que me digan Lía. ¿Por qué? Y ojo, es un guión que está recomendado para utilizar en todo tipo de consultas, no solamente con las personas transgéneros. ¿Cómo identifica su género? ¿Qué género le asignaron al nacer o cuál es su sexo natal? Yo tuve al principio, cuando estaba aprendiendo de esto, mucha discusión mental con sexo asignado al nacer. Hasta que algo por ahí en la cabeza llegó y me dijo, mija, se lo asignó la naturaleza, punto, no usted. Ya, el sexo es la naturaleza, entonces ya dejemos de pelear con esa frase. ¿Cuáles son sus pronombres? ¿Cómo quieres que te llame? Él, ella, Elle. ¿Ha tenido alguna cirugía? Porque no lo sabemos. ¿Tiene sexo? Hay transexuales que eligen no tener sexo por disforia. Y si no lo tiene, es por una elección o circunstancia. No lo tienes, pero deseas tener sexo. ¿Cuál es el género y cómo es el cuerpo de las personas con las cuales tú tienes relaciones sexuales? ¿Cómo tienes sexo entonces? ¿Qué parte de tu cuerpo usas? ¿Usa juguetes? ¿Usa métodos de barrera para prevención de enfermedades de transmisión sexual? ¿Utiliza algo para la prevención de embarazos? ¿Desearía un embarazo ahora o en el futuro? ¿Alguna vez alguien lo ha obligado a tener relaciones sexuales cuando no quería? ¿Alguna vez alguien le ha golpeado? ¿Qué más sobre su salud sexual y reproductiva espera usted que nosotros discutamos en esta consulta? Esa es una conversación que abre puertas. Pero más allá, nosotros tenemos que saber hoy a quién le tengo que dar anticonceptivos. Cuando algunos vieron el programa, algunos me decían, ¿qué charla tan moderna, Lía? Otros me decían, ¿qué charla rara? Y ayer, mi partner de acretismo me dice, ven acá, profe, explícame, ¿a quién es que le voy a dar? Aquí está, Oscar no está aquí. Aquí está, ¿a quién le voy a dar? Al que tiene solo útero, no requiere contracepción. Al que tiene solo ovarios, no requiere contracepción. Al que no tiene úteros y no tiene ovarios, no requiere contracepción. Pero quien no ha hecho una cirugía o quien no ha hecho una transición completa, hay que preguntarle, como en la consulta normal de cualquier mujer cis, ¿usted desea embarazo ahora? Si la respuesta es no, usted tiene que preguntarle si desea embarazo en el futuro, porque tiene que saber cómo la va a ayudar. Si ella le responde que sí desea embarazo ahora, usted tendría que preguntarle, ¿usted tiene sexo frontal receptivo? Porque fácilmente puede no tener sexo frontal receptivo y no requerir anticoncepción. Pero si sí lo tiene, requiere una asesoría de planificación y ese es el nicho de lo que vamos a hablar hoy. Esas son las personas que requieren una asesoría. Coloque esto a lo último, ella es la Asociación Profesional Mundial de Salud Transgénero. Ellos están vigentes desde 1979. Y desde 1979, hoy es su versión 8 de su documento, desde 1979 dicen, no haga transición en niños. Entonces no entiendo cómo en redes hay una cantidad de cosas con respecto a este tema, cuando las comunidades serias que hablan del tema lo dicen desde 1979, no haga transición en niños. Entonces, para que se fijen que sí hay algo serio al respecto y que sí podemos tomar decisiones a la luz de la evidencia. Entonces, esta persona que conserva su útero y sus ovarios y que desea tener embarazo en el futuro, pero ahora no, y tiene sexo frontal receptivo, hay que evaluar bien cuál es su tipo de diforia. Hay personas que solamente tienen diforia sexual, hay personas que tienen una diforia relacionada con sus órganos genitales. En fin, hay muchas cosas y tenemos que saberlo diferenciar. Porque si yo tengo una diforia con respecto a mis genitales internos, el uso de dispositivos pues no sería correcto. Los dispositivos intrauterinos, la T de cobre, sería un poco angustiante para esa persona usarlos. Hay que tener en cuenta los efectos que tienen sobre la dismenorrea y el sangrado, sobre todo también aquellos que causan amenorrea. Los trans masculinos, que son cromosómicamente XX, son mandados a preferir la amenorrea que producen los sistemas intrauterinos liberadores de neumorgestrel. Y lo otro es la versatilidad que tenga el método para que la misma persona pueda interrumpirlo o iniciarlo cuando requiera. No todas las veces una persona trans va a tener la suerte de tenerlos a ustedes al frente, que hoy van a saber qué recomendarles. Entonces, hay que evaluar el tipo de diforia. Hay diforia social del cuerpo y en la mente y basado en esto vamos a tomar conductas. La vía vaginal o el útero en uso de métodos anticonceptivos. Es fantástico y los prefieren para aquellos que quieren amenorrea, para no tener la diforia también social de la menstruación, que es la tercera que yo soy hombre y tenga que estar ir viendo, no cambiarme paquete, menstrual, porque me llegó la regla, pero soy hombre y me siento y me identifico. Entonces, es complicado para ellos esto. Pero si tengo una diforia que no deja o no permite que yo me sienta cómodo con que alguien toque o manipule mis genitales, yo debería incluso comentarle el beneficio que va a recibir de la amenorrea, pero contarle que se lo puedo colocar bajo sedación y puede tener su beneficio y que afortunadamente va a tener que tener este impasse en su vida cada seis años. Hay que discutir de manera honesta y basada en la evidencia los efectos que tiene la anticoncepción hormonal combinada sobre su terapia de transición hormonal. Créanme que hacen un trabajo extenso, extenuante con respecto al uso de testosterona, entonces naturalmente tienen miedo a usar anticoncepción hormonal combinada pensando que el uso de estrógeno los va a feminizar y no es cierto. Es más, deberíamos decirle, mira, te vas a beneficiar porque las progestinas afortunadamente nos abrieron un abanico de posibilidades para tratar una serie de cosas que son de mujeres que tú no deseas vivir. Por ejemplo, la dismenorrea y el sangrado. Hay personas transsexuales masculinas que no quieren interrumpir su amenorrea, su menstruación porque no les causa ninguna complicación. Entonces, en estas personas podemos utilizar preparados que tengan estrógenos y progestágenos que nos ayuden con la dismenorrea. Ustedes lo conocen mejor que yo. Hay personas que no hacen la transición completa y no hacen la estirpación del busto, sino que usan los finder. Entonces, una persona que usa los finder, tenemos que tener en cuenta que aquella anticoncepción hormonal combinada que le proveamos no vaya a ser de aquella que produce tensión mamaria. Sabemos que los preparados que contienen estrógeno pueden producir tensión mamaria, pero algunos, esta tensión mamaria se resuelve en 3 a 5 meses. Sin embargo, los progestágenos, aunque algunos no producen tensión mamaria, vamos a saber que la tensión mamaria que algunos pacientes refieren va a ser más difícil de sobrellevar que aquellas que son producidas por estrógeno. Ay, ya estoy terminando. El inicio de la adherencia y la interrupción del método es fundamental. Para ellos es importante poder manipular porque, como les dije, no todas las veces tienen la oportunidad de estar al frente con personal que esté plenamente entrenado. Esta es una diapositiva que es la final, que quiero que le tomen una foto, porque esta es la de llevar a casa. Esta es la que le va a permitir, un momentico, yo aquí, ok, la que te tocas esta, mándale esto y la persona se va a ir bien formulada. ¿Listo? Y entonces quería terminar diciéndoles esto. La tensión reproductiva centrada en la persona requiere que los proveedores sean sensibles al estrés de la terapia de afirmación de género y se comprometan con una consejería anticonceptiva que aborde el comportamiento, los riesgos y las funciones reproductivas de la gente. Entonces, aunque creamos que los médicos, la evidencia y los pacientes están en un sitio diferente, recordemos que simple y llanamente somos caras de la misma moneda. Muchas gracias.